Hola, muy buenas. Bienvenidos a Cocina con Charis. Hoy vamos a hacer unas empanadillas rellenas de cabello de ángel. Para eso vamos a utilizar estos ingredientes. Aquí tenemos una bolsa de empanadillas, 400 gramos de cabello de ángel, aceite de girasol para freír y azúcar para después rebozarlas. Bueno, vamos a empezar haciendo las empanadillas. Ahora, yo voy a usar estas que son más grandes, que han salido negras. Estas son especiales para horno y para freidora de aire, pero yo las voy a hacer fritas, como siempre las hago. Yo siempre uso la otra, de la otra masa, pero he visto esta y digo, vamos a probar esta. A ver, vamos a empezar. Estas son más grandes que las otras. Y vamos a empezar haciendo. Empezamos rellenándolas. Así. Vamos a doblar. Y lo que hacemos es que con un tenedor las vamos a sellar. Así. Las dejamos en el mismo papel y vamos haciendo las demás. Estas las vamos a rellenar un poquito menos porque esas las hemos rellenado mucho. Vamos a rellenar un poquito menos. Y sellamos. Y así vamos a hacer con todas. Bueno, ya tenemos que la sartén con el abundante aceite de girasol que hemos echado. Como veis, ya está caliente. Vamos a empezar echando nuestras empanadillas. Bueno, una vez que ya las veamos doraditas las vamos a ir sacando. Miren, lo que hemos puesto es una bandeja con papel absorbente y vamos a ir sacándola y poniéndola aquí en la bandeja. Y vamos echando las demás. Y así vamos a hacer con todas. Bueno, mira, ya las tenemos todas terminadas. Ahora lo que vamos a hacer es pasarla por azúcar. Así. Y la vamos poniendo en esta bandeja. Así. Bueno, y aquí ya las tenemos todas terminadas. Mirad cómo han quedado. Buenísimas.